Hoy la nota vino hacia el piso, no la salimos a buscar, sí salimos a buscar al invitado, obviamente al entrevistado, pero bueno, hoy la hacemos acá. Y se trata de una nota, de una actividad muy especial, que ¿se acuerdan del cubo mágico? Cuando muchos de nosotros éramos chicos, ese cubo que se desarma y se vuelve a armar, bueno, ese cubo es conocido también como cubo Rubik, o el armado del cubo, se lo conoce también como speed cubing, que sería como eso, el armado del cubo rápido. Y para que nos explique un poco más sobre todo este mundo, que es muy específico, lo tengo acá a Quintín R.A. Cossack, que es un genio armando, porque yo lo he visto. ¿Cómo estás, Quintín? Bien, bien, todo bien. Encantado de estar acá. Bueno, muchísimas gracias por acercarte. Bueno, contanos un poco, sobre todo para el que no conoce nada, ¿de qué se trata esto del cubo? Es armar un cubo, así como dijiste, a velocidad. Entonces se compite en todo el mundo, a ver quién lo armamos rápido, quién sale primero, quién lo hace varias veces muy rápido y todo eso sería. Y veo que hay distintos formatos de cubo. Por ahí el que más conocemos es este, pero hay otros con otras figuras, otras formas y con otras dificultades. Sí, 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 hay unos, este es uno de los más chiquitos, después hay otros que es como cuadrado, pero se mueve como diagonal. Ajá. Después, este se llama 5x5 porque tiene 5 cuadraditos por 5 cuadraditos. Bien. 3x3, 2x2, hay de 4x4, 6x6, 7x7, o sea, hay unas cosas que son así grandes. Gigantes. Después hay otros que tienen 12 lados, entonces este tiene 6, entonces el otro tiene el doble y es una cosa así. Y esos son más complicados. Y Quintín, vos formaste parte o fuiste en Buenos Aires hace poquito, se hizo un campeonato, un campeonato que era sudamericano. Sudamericano. De Speedcubing, que así es el nombre. Y fuiste no solamente a participar como jugador, sino también fuiste juez. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, generalmente en los torneos vos podés ir a ser de juez y de otras cosas más, pero acá como éramos tantos, llamaron como unas personas aparte para ser staff. Ahí va. Entonces me llamaban, no sé, Quintín en tal lugar o los que sean staff van y bueno, así ayudamos a organizar y que el torneo se haga en tiempo y forma. ¿Y es la primera vez que vas a un campeonato? No, este es el tercero me parece, sí. O cuarto, cuarto. Cuarto. ¿Y es la primera vez que fuiste juez? No, no, ya he sido juez en otras. ¿Y cómo te fue como competidor? Más o menos, no había practicado. Ah, no, Quintín. Pero en una había practicado y me fue bastante bien. Bien. Bueno, a mí me contó un pajarito que una de las instancias de competencia eran ocho cubos que vos tenías que, desarmados por supuesto, que después los tenías que armar a ciegas los cinco al hilo, o sea, uno tras de otro. Y vos hiciste cinco de ocho. Sí, sí, sí. Eso es, tenés los ocho cubos ahí, hay unos que probaron con cuarenta cubos, o sea, una locura. Y tenés una hora, límite, para hacerlo. Entonces, entre que memorizás y los armás. Entonces yo estuve por ahí cuarenta minutos memorizando. Ahí uno por uno, memorizando, memorizando. Y después me ponía la venda, algo acá para asegurar que no vea, y empezaba a armar. Y yo no sabía si lo armaba o no. Entonces después terminás, te sacás y ves cuáles tenés armados y cuáles no. Y bueno, eso define el puntaje con respecto a los demás. ¿Cómo es el tema del armado, digamos? ¿Es una cuestión matemática? ¿Es una cuestión de memoria? ¿Cómo es? Es memoria, es saber cómo está el cubo y qué hacer para esa situación. A esta situación tenés que hacer otra cosa. Y así, así, entonces, generalmente las mezclas son todas diferentes, pero se resuelven de la misma manera. Contame un poquito cómo fue también esta experiencia del campeonato. Llegaron, había gente esperándolos, cómo fue la organización, cómo te sentiste vos. ¿Cuántos días fueron? Porque no fue un solo día. Sí, sí, fueron cuatro días, once horas por día ahí, con los cubos, haciendo de jueves, de todo. La verdad que recansador. Era de las nueve de la mañana hasta las ocho, ocho y media de la noche. O sea, mucho tiempo de mí, recansado. Pero bueno, eran en total 400 inscriptos, o sea, bastantes, de siete o ocho países más o menos. Uruguay, Paraguay, Chile, muchos de Brasil que están ahí al lado, que se llevaron muy buenos resultados también. Así que, bueno, ahí los cuatro días, practicando, hablando con amigos, eso es lo bueno. Que va, aparte de ir y competir, que algunos ya como que practican para ganar, pero otros van para competir así nomás y... No, sino más capaz. Pero más como para disfrutarlo de ver, sí. Y compartir con otros chicos, estar hablando, estar todos juntos sentados en una mesa hablando y armando. Es re divertido. Qué lindo. Es re lindo. Esto está ordenado como nivel de dificultad. Sí, sí. Bien, bueno, vamos a empezar con el más fácil. El más fácil. Venga. Es un cubo de cuatro lados, de... de cuatro lados. Dos por dos, ¿no? De seis lados. No existen los cubos de cuatro lados. Señora, por favor. Bueno, empiezo. Sí. Qué genialidad. No tomemos el tiempo acá. ¿Te animas a que tomemos el tiempo? Dale. Dale, dale. Cuando quieras vos decime. Acá primero lo veo. Sí. Entonces la competencia es, te dan el cubo. Sí. Ahí destapado. Sí. Está el juez al lado que te dice si estás listo, vos le decís que sí y ahí destapa. Vos lo agarrás y empezás a ver. No lo podés mover. Sí. Se ves cómo está. Ahí. Entonces lo dejas. Ponés las manos en el cronómetro, en este caso ese. Y cuando quieras empezás. Ah, bueno. Entonces ahí vos decime cuándo, decime una estrella y empiezo. Dale. Uno, dos, tres, ya. Señoras y señores, menos de 15 segundos. ¿Cómo fueron tus tiempos en la compa? En la competencia con este más o menos eso. Capaz 12 segundos, 13. Después con este me fue más o menos. Lo hice en tipo 6 segundos, 7. Y este me fue medio mal. Hice tipo 17, 18. ¿Y cuál es tu promedio en este, por ejemplo? 15. Bien. Y en este también 15. Y en este, bueno, tu record fueron 2. ¿Cómo nos contaste? En este es 12, 13. Y en este mi promedio es 6, por ahí. ¿Vamos con el tercero? Sí. Bueno, primero, como nos comentó. Lo veo. Se mira. ¿Vos te tomás el tiempo? ¿Vos decís cuándo ya está de verlo? No. Tenés un límite de 15 segundos. Ah, re poquito. Sí, parece poco, pero es bastante. Ah, bueno. Cuando me digas, empiezo. Dale. Un, dos, tres, ya. Ya. Casi 20 segundos, pero igual bien. Hace mucho que no practico. Bueno, Quintín, muchísimas gracias por mostrarnos tus habilidades. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Está re bueno esta actividad que es súper poco común. ¿Conoces a algunos otros chicos acá en Pico que también lo hagan o...? Tengo un amigo, pero no es que se practica mucho, pero lo sabe armar. Después de Santa Rosa, algunos, con la... hay una agrupación pampeana, que yo estoy ahí, que estamos con los chicos de Santa Rosa y acá de General Pico. Entonces, cada tanto, no sé, ya organizamos un torneo, entonces estamos viendo cómo hacer para que crezca, entonces tenemos perfil de Instagram también, así que... ¿Cuál es? Es APAS Speakuring. ¿APAS, así como suena? Sí. ¿A-P-A-S? Sí, por la agrupación pampeana de Argentina Speakuring. Bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer recibirte. Se va a ver re lindo. Me alegro mucho. Bueno, y los dejamos. Vamos, volvemos otra vez. Estamos en piso, pero volvemos, cambiamos, hacemos así y se cambia todo acá la escenografía. Volvemos con los chicos y los dejo con esta actividad súper interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!